Mejor no podíamos cerrar este periodo de campañas políticas aquí en Zona Franca. Yo la verdad me siento muy contento de los personajes y las personalidades que han aceptado asistir a esta mesa, porque todos de alguna manera tuvieron que ver en las campañas políticas del otro lado, el lado de estar revisando a los candidatos. Lo que puede ser de Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, que los llevó ahí a firmar algunos compromisos, por ejemplo a los candidatos a la alcaldía de León, o de Juan Miguel Alcántara Soria, que participa en varias mesas, recuerdo la de Milenio, tuviste la oportunidad de escuchar a los candidatos a gobernador, interrogarlos además. David Martínez en la Ibero también, bueno, esa es tu chamba, el análisis social y político. Y José Arturo Sánchez Castellanos, que se aventó junto con Comparmex desde el Consejo Coordinador Empresarial los mejores debates que ha habido en la historia de Guanajuato, hablando en términos de logística y de producción, que fue el de candidatos a gobernador y hasta el de alcaldes le salió bien. Bueno, los personajes no han ayudado mucho. Pero entonces yo creo que ustedes son, y bienvenidos todos, un grupo de gente muy privilegiado para poder tener un pulso de qué le queda a nuestro Estado, en este caso a Guanajuato, a la ciudad de León también, salvo Juan Miguel, los demás coinciden en estar en León, pero hablaremos de Irapuato también. Después de estas citas electorales, de la posibilidad de contrastar ideas, ¿estamos haciendo lo correcto en materia de democracia? Quiero mencionar que algunas encuestas mencionan una gran decepción con la democracia mexicana, no ha producido los mejores resultados, no es culpa de la democracia, desde luego, pero no deja de ser significativo que después de haber superado un largo periodo de una dictadura o dictablanda que nos hacía imposible ejercer el derecho al voto en el siglo XX, lleguemos a esta posibilidad y también eso no nos tenga más satisfechos. Entonces, hoy 2018, Guanajuato, los candidatos que tenemos, los debates que se dieron aquí, las presencias de los candidatos presidenciales, como los vimos, ¿qué les dice a ustedes del estado de nuestra vida pública? Cuando además, también observamos que muchas cosas serias que pasan en la sociedad no llegan a ser tema en las campañas políticas, ni siquiera de ideas productivas, inseguridad, contaminación, por ejemplo, estado de la niñez también, educación, viabilidad económica en un mundo que cambia muy rápido. Estos serían los temas que me gustaría que, con gran libertad y con el enfoque de cada quien, revisáramos en esta mesa de cierre de la temporada electoral. Así que, ¿quién quiere comenzar? El maestro. Le echaron ya. Pues mira, me parece que no es satisfactoria la perspectiva de la que yo lo veo, el desempeño de las campañas, no creo que haya habido el suficiente debate de propuestas, de ideas que permitieran a cualquier ciudadano interesado en identificar los diagnósticos de los problemas nacionales o locales, los deslindes de los respectivos gobiernos en funciones o partidos en el poder, las perspectivas que a la diversidad que hoy es Guanajuato o hoy es el país, permitieran con claridad, con precisión, identificar qué es lo que cada uno de los candidatos o de los partidos, o candidatas en su caso, presentaron. A mí me parece que es deficitaria la campaña, en primer lugar, porque creo que como nunca se centraron en los spots. Yo recuerdo en el pasado, pues uno iba casa por casa, puerta por puerta, reuniones o le llamábamos reuniones o visitas domiciliarias, y había una, me parece, mayor interlocución, pulso del candidato con la ciudadanía y viceversa, la ciudadanía tenía alguna manera de encontrarse con los candidatos y poder debatir. Hoy me parece que se centró mucho en la exposición de spots, apenas mencionaste los debates. Bueno, sí hubo dos o tres debates, tres nacionales, dos o tres locales, que me parece que si bien mejoraron en alguna parte el formato, sin embargo, me parece que como ciudadanos nos quedamos con la sensación de que nos faltó conocer con mejor precisión, con mejor densidad, las propuestas, las visiones de los candidatos. Creo que para ir abriendo, pues, el debate, que a mí no me satisface el resultado de las campañas, el resultado que llevamos de las contiendas, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales. Yo creo que en estas campañas hubo dos temas que se hubieron sobreexpuestos, y por lo mismo se dejaron de atender otros temas que creo que son incluso más importantes. Pero los candidatos y las campañas se centraron en hablar de dos temas, que en condiciones de un país normal no deberían ni siquiera de existir, que es el de la inseguridad o seguridad y el del combate a la corrupción. Ahí se centró, yo diría, el 70% de la campaña, de los ataques, de las descalificaciones y de las pocas propuestas. Pero en temas trascendentales para una sociedad como es, por ejemplo, la educación, como es, por ejemplo, la salud, desarrollo económico, incluso cultura y deportes, pues, fue muy raquítico lo que escuchamos, las propuestas que se tenían, las alternativas de solución, principalmente lo que es educación y salud, ¿no? Lo de educación a nivel federal no salieron de que si la reforma educativa sí y no, pero más allá de eso y estatalmente, pues, yo no recuerdo ahorita algún candidato que... Berta Solorzano, quizás. Bueno, Berta Solorzano, cuando en uno de los debates se le tocaron ese tema, ahí como que medio agarró vuelo. Berta Solorzano, pero de los demás, no, no, no escuchamos, no sabemos ni siquiera quiénes perfilan como secretarios de educación en ninguno de los candidatos, porque yo creo que lo tienen en la agenda como una prioridad, ¿no? Como que un gran tema de debate tienen las personalidades de los candidatos. Si López Obrador es todo aquello, si Mide era burocrata o no, si Anaya era insensible o no, pero no en sus ideas, David. Mira, yo creo que esta campaña deja retos muy fuertes. No hablo de una parte del espectro político, sino como sociedad. Necesitamos modificar el sistema de partidos. Creo que se va a modificar solito, no sé si para bien o para mal. Sí, 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 legalmente y que los propios partidos reconcidenen sus posturas ante la sociedad. Necesitamos repensar el asunto de la participación de las redes digitales. Necesitamos repensar el asunto de la cultura ciudadana. Necesitamos repensar el asunto, y lo subrayo con doble raya, el asunto de la violencia en las campañas electorales. Hubo 135 personas, 125 según la fuente que querramos usar, asesinados, y más de 400 atentados. Es decir, este elemento de la violencia que ha permeado, por desgracia, de hace varios años en la sociedad, llegó, por supuesto, a la vida política. Con suena más caliente que otras, ¿no? Digo, Michoacán, Guerrero, mucho más. Concentran más número de casos que, no sé, que el Distrito Federal o el norte del país. Creo que donde hubo más atentados es en Guerrero, en Michoacán. Guerrero y Michoacán. El tema brutal del candidato que fue asesinado frente a las cámaras en Coahuila. Y el compañero este de Morena asesinado aquí en Apaseo del Grande. Entonces, el asunto de la violencia me parece que hay que retomarlo desde toda la sociedad, las campañas negras que siguen apareciendo. Mal llamadas campañas negras, ya me regañaron las gentes de color por llamarle así. Las campañas sucias, ¿no? Me parece que eso, de algún modo, va a tener que regularse en el futuro. Pero venimos hablando de esto hace mucho. Pues sí. Y no ha pasado. Pues es que no ha pasado en la sociedad. Es decir, yo sí creo que la vida política es un espejo dinámico, no mecánico de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si en la sociedad hay mucha violencia, pues obviamente eso traslada a la vida política. Que deja retos para todos los actores, para los medios de comunicación también. Es decir, la línea editorial que tú veías en los medios tradicionales pesaba mucho, ¿no? Si era asunto de la libertad de expresión esto, habría que analizarlo y llevarlo de veras a su real expresión. Hoy me dijo Ricardo Sheffield, para los soles y para Televisa no existo. Y eso no lo veíamos hace mucho, ¿no? Digo, acuérdate, cuando a Vicente Fox le cerraron la puerta de la radiodifusora hace 1991, ¿no? El contador. Gracias, Arnolo, y gracias compañeros. Bueno, yo creo que, como han venido comentando, es un buen ejercicio. Pocas propuestas con compromisos serios. Porque simplemente son vaguedades en muchos. No aterrizan en ciertos temas, aunque están ahí muy abiertos. Y todo ello es porque no toman su función o no hay un compromiso de lo que debe ser la parte municipal, la parte estatal y la parte federal. Con una situación muy clara que, dependiendo de quién gane a nivel nacional, en el Estado y en el municipio, pues tendrán que convivir. Y los únicos que queremos es que sepan convivir, somos los ciudadanos. Es por eso que, gracias a José Arturo y a Coparmex, que hoy nos hemos unido, ya tenemos tiempo de trabajar de manera conjunta, para poder lograr que de alguna forma estemos incidiendo constantemente ante ustedes, dando la información respectiva de todo aquello que supuestamente tenían en mente comprometido para realizar. En el caso del observatorio, por acuerdo de Coparmex y del Consejo Coordinador, es el que se encargará de hacer la medición. Por ahí les mandé ya unas láminas, donde ya las tienen ustedes, ya estamos trabajando en ello para hacer medición. ¿Con los candidatos y electos? Con el candidato, con los candidatos y electos. Y eso nos deberá ir dando poco a poco más alimentación. Para hacer lo que dice David, o sea, tenemos que informarle más a la sociedad para que se involucre, para que esté pendiente, para que haya verdaderamente una democracia más sana, porque no podemos estar divididos por partidos en zonas como para decir, tú eres de tal partido y tú eres de tal partido. Me tocó hace unos días, el domingo, ir a ver un trabajo que está haciendo la sociedad civil, las autoridades ni presentes. Escraciendo el trabajo de la sociedad civil, cuando lo que está haciendo es trabajar por una recomposición del tejido social. El día después es un tema importante, pero me gustaría enfocarlo desde la óptica que David tocó. Los partidos políticos, tienen el monopolio de la acción pública, porque los independientes no son hoy una opción para nada, como está la legislación, y además ni siquiera hay una aceptación, salvo excepciones contadísimas, que la población los vea como un alternativo al electorado. Siento que los partidos quedan mucho a deber. Primero, procesos democráticos, para elegir a sus candidatos estatalmente y nacionalmente. Dos, sus redefiniciones ideológicas, porque ahorita todo se volvió lucha por el poder y a un ladito las ideas y las que nos incomodan, nos estorban para casarnos, las olvidamos y nos juntamos izquierdas, derechas y lo que sea. ¿Qué va a pasar con eso el día después? Porque si algo puede ofrecer una resistencia para generar equilibrios frente a un gobernante del partido que sea, son los partidos que están actuando en las cámaras y que tendrán además que ir a elecciones muy rápido en el 2019 en algunos estados y luego a renovar cámaras en el 2021. Y hoy esos partidos los notamos en una seria crisis a todos por diferentes causas. Morena porque está surgiendo como tal y el movimiento lo rebasa como partido político. Y los demás por lo que hicieron, el PAN no se diga, el PRI muy desfondado por su dependencia del presidente que lo tiene hundido hoy por la baja popularidad y que hay ahí ya pugnas de grupos. Entonces, ¿no les parece buen tema de reflexión entrarle a eso? Sí, yo creo que... No vemos partidos nuevos en México como Podemos o Ciudadanos. El régimen político me parece que ya, que heredamos de la revolución, me parece que ya se agotó. Yo veo a un PRI seguramente desfondado al tercer, cuarto lugar, tercer en lo nacional, cuarto, quinto en algunos resultados locales. Y creo como el PRI, los demás partidos tendrán una grave crisis de desfondo de militancias, de credibilidad. Y por lo tanto, me parece que sí se va a conformar un escenario donde será propicio que quienes con tantita inteligencia, con un poco de talento y sentido de sobrevivencia, tendrán que reconfigurar la conformación de los partidos. Algunos se fusionarán, algunos otros se quieren, como Morena, me parece, tener más vida orgánica. Como tú mencionaste, es un movimiento y ahorita tiene que pasar a tener una vida mayor, más orgánica. De tal manera que me parece que es propicio, pues, el momento del día después para que todos hagan un análisis de su viabilidad de futuro. Yo hablaría particularmente, por ejemplo, del PAN, sí somos muchos los que estamos planteando la necesidad de hacer un balance de este apoderamiento que se hizo del partido y que hizo a un lado totalmente la vida democrática interna y que eso nos tiene internamente, pues, en una situación de mucha tensión. Entonces, me parece que en el caso del PAN, por ejemplo, sí se ve necesario revisar qué se hizo mal y cómo recuperar lo que sea recuperable y cómo, por otro lado, adoptar o adaptar perspectivas nuevas. Y terminaría ahorita mencionando que los ejercicios que están haciendo otros partidos en el mundo, como se están viendo en Francia, como se están viendo en España, como se vieron ya también incluso en América Latina, son útiles para ir perfilando cómo sustituir el régimen que ya me parece, ya no tiene futuro, el régimen político mexicano, y cómo construir uno nuevo con los elementos que evidentemente aquí ya se han puesto en la mesa. Hay temas de las nuevas tecnologías de la información, de las redes sociales, esta diversidad pluricultural en el país, y ya incluso plurinacional, la presencia de muchos elementos de otras nacionalidades que se están arraigando en México. Pues todo eso, para no agotar ahorita el tiempo, van a ser elementos que hay que tomar en cuenta en el diseño y en el desarrollo, me parece, de un nuevo sistema político, porque el actual me parece que ya se agotó totalmente. Tú que eres hombre de partidos, te cedemos también la palabra, antes de entrar con los hombres del sector privado, fuiste, fuiste, ¿conoces eso? Conozco perfectamente el movimiento interno del partido. Yo quisiera subrayar como evitar culpar a los partidos políticos de la crisis política del país. Yo no creo que sean los patitos feos del espectro electoral, me parece que es una crisis mucho más amplia, y que obedece a otros elementos que no tienen necesariamente que ver con la estructura de los partidos. ¿Pero la refleja? Pero yo creo, sí la refleja, sí la refleja, y se tiene que modificar, eso estamos de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa el maestro, el maestro Alcántara. Porque se tienen que reestructurar, o le va a pasar lo que al PRD, es decir, que desapareció en las elecciones, o al PRI, que va a estar terriblemente disminuido, o al PAN, que está internamente golpeado por las cuestiones antidemocráticas, y como tú dices, Morena, que va a tener que redefinir su línea ideológica. Yo creo, y así lo espero, que una vez pasadas las elecciones, va a haber una reestructuración estratégica de los partidos, que las salidas fueron coyunturales, no fueron estratégicas, y que una vez que termine la etapa electoral, se van a redefinir otra vez los que pueden ser más de izquierda, los que pueden ser más de centro, los que pueden ser más de derecha, con sus perspectivas ideológicas. Entonces, sí creo, pero yo quiero llamar la atención sobre otro elemento, que es la ciudadanía. A ver, en ocasiones sí elevamos en el pedestal, al pedestal del Olimpo a la ciudadanía. A ver, la ciudadanía es un ente disperso, no tiene un proyecto común. En la medida que la ciudadanía, de a pie, digamoslo así, sin militancia partidaria, vaya comprendiendo que el elemento de entender la vida política es de tiempo completo, en esa medida va a poder, de veras, analizar las propuestas de los partidos, que yo sí creo que hubo bastantes, hubo bastantes propuestas políticas en la mesa de la discusión, pero se requiere de una ciudadanía que busque la información, porque si estamos sentados en la casa esperando a que nos lleguen los elementos para tomar decisiones, así no es. En ninguna parte se crea conciencia social o política, sentado en tu escritorio, esperando que alguien te diga qué hacer. No, hay que activarse en la búsqueda de información, y creo que hubo bastantes elementos en esta campaña para delinear el tipo de país que proponía cada frente, cada coalición. Yo sí, yo sí lo creo. O sea, es un elemento dinámico. No es solamente los partidos, la ciudadanía, los medios, sino Estado y todo tiene que reestructurarse al modo de la reforma del 76 de Reyes Heroles. Es decir, la reforma más importante en la vida política del país fue a partir de que José López Portillo fue el único candidato a la presidencia de la República. A partir de ahí, el genio de Reyes Heroles pudo reestructurar la vida política para dar cauce a aquellos que estaban por fuera. Y un elemento fundamental en el futuro va a ser la potencialización de las candidaturas ciudadanas viables, que sean viables. Bueno, ahorita nos explicas qué es eso. ¿Ustedes cómo ven a los partidos desde sus trincheras? Yo creo que sí se tiene que redefinir. Nosotros lo hemos señalado desde el propio financiamiento del costo que tiene para la democracia mexicana todo lo que es el sistema de partidos y luego lo que cuesta después, el sistema ya de poderes y de fuerzas que tienen los partidos y que trasladan a las cámaras, etc. Yo creo que sí se tiene que redefinir. Habrá unos que se van a redefinir o algunos que se van a refundar o algunos que se van a incluso desaparecer. O sea, si analizamos los tres partidos más grandes, a nivel federal, yo diría, por ejemplo, el PRI, se le dio una segunda oportunidad, la desaprovechó, no solo la desaprovechó, sino que la manoseó y yo veo muy complicado que el PRI se refunde como para volver en seis años a ganar una presidencia. Y sí los conoces. Sí, poquito. Y luego está el Frente, pues que es una, como decías, una mezcla de la derecha con la izquierda, con una serie de cuestionamientos antidemocráticos internos. Si el Frente no gana, vamos a ver ahí mucha pirotecnia, mucha pirotecnia, principalmente en el PAN, el PRD, nadie sabe qué va a pasar con el PRD, ni los mismos PRDistas, yo les he preguntado, y dicen, pues va a estar difícil. Pues no, o sea, ¿cómo van a quedar si no llegan a ganar? Y por otro lado, Morena, que seguramente va a ganar posiciones por primera vez, pues va a empezar a sufrir el desgaste del poder y va a empezar también a generar las decepciones normales, porque pues ahorita se vende como la esperanza de México. Eso es Corea. Bueno, ya fue Corea el día de hoy, pero a partir de mañana vuelve. Pero, pues sí, es la esperanza y en cuanto empiece a cumplir o no cumplir expectativas, va a empezar a sufrir el desgaste del poder que tiene cualquier otro partido. Entonces, yo creo que sí se va a redefinir mucho el sistema que tenemos y yo creo que en esa redefinición tiene que entrar necesariamente el asunto del financiamiento, porque es una cantidad muy grande y muy fuerte de recursos que se destinan y que no han resuelto, como dices tú, no han modernizado la democracia mexicana. Yo creo que está en la esencia de la crisis, porque se han acostumbrado al dinero. Hoy no se hace política ya sin dinero. Cuando tú decías, David, los ciudadanos, los partidos, los ciudadanos no reciben una paga por ser ciudadanos y los partidos sí reciben una paga por hacer su trabajo de divulgación política. Es cosa de conciencia. No, pero un tipo que tiene que ir a trabajar la General Motors a las seis de la mañana y regresa a su casa a las seis de la tarde, ¿a qué hora se hace política? ¿Por qué de lo que pasa en el país? Igual que toda la gente, si no es un asunto de pagar. No vamos a entrar en polémica, porque eso luego no le echamos. Ahora, bueno, Luis Alberto. Bueno, ahorita que hablaron del financiamiento de los partidos, efectivamente debe haber quizá una cosa ya más sana en razón a montos nada más. Montos y no en base a una serie de matemáticas que hacen ahora para dar una cantidad determinada a los partidos porque supuestamente tienen un determinado número de adeptos, tienen otro número de donantes, tienen otro número de porcentaje de edad y es toda una mezcolanza que de alguna manera nunca es nada más es tener un gasto innecesario en una contienda de este tipo. Quien debe de ganar debe tener una orientación muy clara porque hay necesidades más apremiantes y la primera es una de ellas es la pobreza y además la educación, los servicios, como decíamos hace un momento, quizá no los tocamos porque se centran más en una cosa, pero realmente todo ese tipo de situaciones son las que deben de ver para tratar de realmente entrar a un tema de solución. No podemos pensar en obra pública si no pensamos en obra social. Guanajuato, dentro de este panorama que ahorita revisamos las cosas como un poco más general y más nacionalmente, los partidos, bueno, los estudian ahí en el debate y los candidatos, pues no parece muy misterioso lo que va a ocurrir en Guanajuato, creo que no hay una encuesta que dispute el tema de que el Pante tiene un liderazgo, la sorpresa quizás es que Morena puede ocupar el segundo lugar desplazando al PRI, hay una conformación de la Cámara Nueva también, no sabemos bien a bien, yo ni siquiera conozco los diputados que pudieran ser por Morena los plurinominales, ubicas a los del PRI pero los otros todavía son un misterio, algunos de ellos, ¿qué esperar para Guanajuato de este ejercicio e incluso de la posibilidad de que haya un gobernador del PAN frente a un presidente de la República como López Obrador? ¿Viste la carta ya de los gobernadores de tu partido? Este escenario ya parece que está visualizado, entiendo que ya se ven el gobernador de Jalisco con el candidato del PAN en Guanajuato con el gobernador de Querétaro y el de Chihuahua ya se ven en una perspectiva regional, ya lo hablan todos ellos en el escenario de que López Obrador fuera presidente, entonces yo creo que... En el caso de Jalisco es Alfaro el que va a ser. El que va a ser, sí, bueno. De acuerdo, las encuestas. De acuerdo, las encuestas todo apunta, ¿no? Yo creo que, mira, a Guanajuato le ha faltado más equilibrio de poderes en el pasado reciente. Yo quiero pensar que, y lo he platicado con candidatos de distintos partidos al Congreso del Estado, yo quiero pensar que se aprenda de lo que se dejó de hacer en el Congreso para que el sistema de contrapesos ahora sí funcione. Es indispensable, el PRI no ha sabido ser oposición nunca, ni a nivel federal ni a nivel local. Porque como fueron conformados desde el poder, solo saben trabajar cuando les dan la línea desde el poder. Déjame hacerte una provocación. ¿Y qué pasa con el PAN? Que su filosofía era esa, o sea, se esperaba que un PAN que dominara un Congreso frente a un gobernador del PAN no fuera igual que un PRI frente al gobernador del PRI, ¿no? Pues sí, mira, yo cuando fui, la última vez que fui diputado local, pues yo en la tribuna hablé cuestionando a Vicente Fox, gobernador del PAN. Pero no es muy frecuente que desde las mismas bancadas correspondientes al partido en el ejecutivo se hagan cuestionamientos, ¿no? En este país. En este país, en el resto del mundo, sí. Vuelvo a eso, pero sin embargo, a lo mejor es más difícil para el partido en el poder ejecutivo desde el legislativo tener cuestionamientos, pero aquí lo que más importaba era que el PRI, siendo la bancada de oposición más relevante, pudiera haber sido, hubiese aprendido ya el oficio de ser oposición y no lo ha sabido hacer. Bueno, ¿qué quiero pensar hacia adelante? Y ya no aprendió. Pues ya no aprendió. Yo sí creo que el PRI va a tener cristiana sepultura en este proceso, pero bueno, los que vengan, sea Morena, algunos del Verde, etcétera. López Obrador está llamando a un voto de cascada porque quiere una cámara que lo apoye en sus proyectos. O sea, el modelo PRIista en este país sigue prevaleciendo, el ADN del PRI sigue prevaleciendo en el Guanajuato panista y en lo que quiere López Obrador para su partido, no los equilibrios. Bueno, ese es parte de lo que creo que debe ser un compromiso de quienes vayan a integrar no solo las cámaras federal o local, aún en los ayuntamientos, Arnoldo, necesitamos que los ayuntamientos también expresen esa diversidad, esa pluralidad con sentido de responsabilidad, por supuesto, no estamos proponiendo una oposición por oposición, tiene que haber una racionalidad, pero aún desde los mismos ayuntamientos, ahora, dejan permitir hablar de Irapuato, yo quiero pensar que el alcalde que tenemos y que muy probablemente se va a reelegir, también las encuestas todas dicen que se va a reelegir, entienda que hay una insatisfacción con su actuación como alcalde y en la campaña no se diga Ricardo Ortiz y que entonces esta visión autoritaria prepotente que tiene el alcalde implique un ayuntamiento más equilibrado y donde no tenga una mayoría tan holgada que lo obligue, lo orille a la búsqueda de acuerdos de consensos con las demás partes integrantes del ayuntamiento para que de esta manera, de manera pública, de manera transparente, las diferencias, los contrapesos permitan reencauzar la vida política pública del municipio a generar más bienes públicos. Pero sí creo que hay un tema ahí pendiente de nuestra clase política saber ser contrapeso, saber exigir transparencia, saber controlar y combatir la corrupción, parte de los problemas que hoy tienen harta la ciudadanía. Las cámaras son más democráticos en las cámaras empresariales. Pues hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Yo creo que sí el escenario para Guanajuato de darse las tendencias actuales, a mí sí me causa un poco de preocupación. Yo no sé qué resultado pueda surgir de una reunión entre el presidente de la República, Morena López Obrador y Diego Sinue de gobernador. Es decir, veo mucha, mucha, muy desigual pues esa mesa. Diego va a tener que aprender muy rápido si llega a ser gobernador. va a tener que aprender muy rápido, saberse de rodear gente muy inteligente que tenga mucha experiencia en la política y sobre todo a esos niveles. Porque si se va a manejar una regionalización digamos de facto entre gobernadores pues habrá que tener mucha audacia para poder establecer una relación respetuosa pero además productiva para la región con un presidente de la República que no va a ser del mismo partido que no sería la primera vez pero creo que los proyectos en esta ocasión las visiones son diferentes muy distintas ¿no? Y si me preocupa un poco la juventud de Diego con la el colmillo digamos retorcido ¿no? era el caso Peña Nieto Márquez que eran más o menos contemporáneos y tenías el mismo modelo económico a final de cuentas en lo macro ¿no? ves la tiene la misma visión macroeconómica entonces pues te puedes poner de acuerdo más fácil pero se ocurrió con Bárbaro Tello Márquez choques innecesarios así es las personalidades influyen maestro usted que se llama psicólogo con las dos no no le hago eso sí lo que pasa es que en la en el ejercicio de gobierno siempre coexisten dos elementos necesarios el servicio y el poder ¿no? si por una parte está la cuestión que todo mundo sabemos no debes llevar colores partidistas cuando eres un funcionario público sino tienes que resolver los asuntos de la ciudadanía no debes robar este no debes poner gente incompetente bajo tus órdenes porque el que sale perjudicado es la misma sociedad eso creo que el asunto del servicio de de realmente operar lo que dice la ley está está claro ahí pero el asunto del poder que también forma parte de del hábitus digámoslo así de la gente del del gobierno te lleva a hacer las cosas para retener el poder es decir y no es y no es uno no es no es este morena o el pan es consustancial el ejercicio político cuando menos de la gente de este de este planeta que yo que yo conozco entonces el asunto es ¿qué priva en el ejercicio público? la retención del poder o el ejercicio ciudadano y en términos digamos ya de aventurarnos pero en otras sociedades el principio de retención del poder no es sin escrúpulos sí o sea hay límites y aquí de pronto si nos enfrentamos a que no los hay totalmente de acuerdo es cosa indebida por un historial de impunidad sí ¿cuándo has visto que una encargada de comunicación de algún estado compra a los rivales para ponerlos en su ¿lo has visto alguna vez? ¿te refieres a Guanajuato? sí ya no es encargada de comunicación es vicegobernadora ese tipo de cosas que todo mundo sabe no pero no pasa esto que todo mundo está hoy vislumbrando los 20 millones de pesos que se encontraron ayer circulando en la Ciudad de México que iban rumbo al PRI en efectivo ¿no? pero bueno ¿dónde está la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por ejemplo? ¿se había dado también en Veracruz? en Veracruz no sí por ese mismo sentido pues mira este yo creo que de alguna manera hoy que está uno tratando de entender cómo piensan los jóvenes cómo piensan los empresarios cuáles son los temores cómo tienen que orientar sus cosas los candidatos en este momento y a quien vaya a quedar debe ser muy cauto en tomar e inclusive invitar agentes de otros partidos para que puedan acompañarlo a gobernar esa es una medida muy sana hay proyectos que se requieren de gente que aunque no piense como tú es importante que esté pendiente de ello porque a la hora que tú ves también igual la nómina burocrática que se tiene en un determinado lugar pues está muy muy cargada un determinado partido que gobierne en ese momento en cualquiera de las tres partes sin embargo todo ello daña mucho a una buena a una buena gobernanza porque realmente también igual ellos cuando de alguna forma salen a la luz pública a querer hacer una empresa les cuesta trabajo no saben hacer una empresa ni saben hacer un negocio tratan de seguir viviendo el ambiente y eso ya no se puede dar no se puede dar ni se debe de admitir porque hoy lo que queremos es gente que tenga capacidad de servir a la comunidad problemas hay muchos gente capaz para resolverlo la hay pero no es del mismo partido no siento que las campañas estén terminando con una expectativa así como no sé si sea el partido de México de hoy pero estamos llegando exhaustos al final de estas campañas políticas y bueno lo que pasa el domingo no tiene todo el mundo encantado no veo asuntos muy partidistas gente con militancia muy acentuada pues no se nota un ánimo de refresco del país o sea una experiencia que ha sido muy útil en los países que es la de los frentes porque se vale que los partidos pongan diferencias y se centren en lo sustancial pero aquí no ha permeado el frente no está planteando realmente una idea en ese sentido López Obrador más allá de sus fans la verdad es que los debates dejaron en claro que no planteó ninguna idea metodológicamente muy contrastable de que lo que quiere hacer puede lograrse qué hacemos con el tema que usted mencionó José Arturo esa corrupción e inseguridad que por algo fueron los temas centrales porque creo que son prioridades porque creo que la corrupción es la que no te permite hablar de educación salud etcétera porque ahí hay siempre una fuga de recursos importantes y una distracción de objetivos y el otro tema de la inseguridad que bueno si nos tiene lo que veíamos hace años en entidades lejanas a nosotros hoy también pasa aquí y creo que ya no hay rincón del país donde no haya una sensación en el sentido que vivimos en peligro ¿no? ¿tan equipados estos gobiernos que van a empezar en unos meses después de lo que pase el domingo para convocarnos y empezar a hacer un esfuerzo serio en ese sentido? ¿o nomás estamos entrando en un túnel del que no sabemos ni cómo vamos a salir? mira, hay mucha incertidumbre y es muy difícil en los próximos días resolver esa incertidumbre pero quiero pensar que al paso del tiempo una vez que ya se decante todo el proceso electoral y que venga el proceso de calificación que eran los órganos judiciales de las elecciones en los tres órganos podamos encontrar en quienes queden electos altura de miras que sepan dejar atrás la contienda que entiendan la sensación de las gentes quien más quien menos irritado quien más quien menos enojado quien más quien menos ocupado en que esto mejore necesitamos ver cómo podemos mejorar al país en todos los ámbitos de la vida pública y si empezamos por el tema de la corrupción bueno, evidentemente ya no podemos hablar de que vamos a sacar de la canasta las mazanas podridas para dejar solo las no podridas hay que tirar la canasta porque el sistema que tenemos no está dando los incentivos adecuados para que los políticos actúen conforme a los principios básicos de honestidad de honradez de no meter las manos en las arcas públicas entonces esto va a implicar me parece que ahí si todos ninguno podrá rehuir que hay que revisar por un lado lo que se ha avanzado muy torpemente en algunos aspectos del sistema anticorrupción que hay que entrar en serio a las fiscalías autónomas pero verdaderamente autónomas Guanajuato tiene tareas pendientes tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de integrar los órganos tanto municipales como estatales que sean parte del sistema anticorrupción lo que llevamos va mal entonces hay que corregirlo hay que enderezarlo y a nivel nacional pues también está entrampada la fiscalía general de la república está entrampada la fiscalía anticorrupción en fin ahí creo que en esta parte cualquiera que lea los resultados de las elecciones del próximo domingo me parece que tiene que entender que el sistema en esta parte se agotó y que por lo tanto hay que ver ahora sí cuáles son los incentivos correctos que tenemos que establecer para que los políticos de todos los partidos dejen de estar viendo como botín el cargo público y completemos con dos políticas que me parece que van a ser las que deben prevalecer en el nuevo diseño institucional del país la política de transparencia transparentar absolutamente todas las decisiones de los ayuntamientos de los congresos de los poderes y por supuesto y la otra la de rendición de cuentas en este tema de rendición de cuentas hay mucho por construir en el país y creo que ahí es donde podemos cuidar porque coincido en que hay que cuidar las instituciones hay que revisar algunas hay que cambiar otras pero lo que no podemos es despreciar las vías de la representación son indispensables hacerlas funcionar bien y en esta perspectiva creo que si sabemos en el trípode de combate a la corrupción transparencia y rendición de cuentas revisión del sistema creo que entonces veremos a políticos que tengan altura de medidas visiones de estadista y no meramente administradores temporales de oportunidades de negocios yo creo que esto emborna mucho con lo que ustedes han venido trabajando y quieren profundizar yo iba a diferir de que decías que llegamos todos cansados no yo creo que al revés nosotros llegamos renovados con ganas de estar adelante ya mis compañeros me echaron un compromiso lo estamos tomando como debe de ser mañana estamos en Guadalajara con lo del observatorio legislativo para darle la parte final de lo que estamos haciendo y efectivamente dentro de la parte de la rendición de cuentas y si ves uno de los compromisos es pedirle al alcalde que cada año cuando menos en la ciudad de León le gringa informes a la ciudadanía no no en un protocolo como se usa en un teatro ni conllevar gente ni nada a una sociedad organizada a una ciudadanía organizada para que le diga exactamente lo que es y tenga la capacidad de hacerlo y de verlo y nosotros como organismo tener la capacidad de refrescarnos para lo que dice David o sea ahí está la información si no pueden verla a lo mejor a las 7 de la noche pues que a las 9 se me van a ni lo ver pero ahí está y los jóvenes que también se interesen en ello porque tenemos que que pensar que todo ese trabajo que estamos haciendo ahorita en este momento los que estamos aquí sentados es para ellos para los jóvenes la educación política es muy importante en todos los niveles de las cámaras empresariales partidos el INE los otros actores ciudadanos porque solo en esa medida de verdad va a haber este elemento de la ciudadanía activa la señora pasiva es la que solamente considera que la señora tiene derechos pero ¿estás de acuerdo que históricamente ha habido pocos incentivos para eso? claro yo no soy de la rational choice de los incentivos es decir yo creo que esa teoría de los incentivos ya ha quedado rebasada pero lo que sí creo es que hay una teoría importante de educación ciudadana y yo también contigo pues estoy esperanzado estoy esperanzado porque va a haber una reestructuración de la correlación de fuerzas en el país con las elecciones va a llegar al ejecutivo otro grupo distinto y yo espero que le exijamos que tenga una racionalidad una forma de comportarse políticamente distinta a la que el grupo que ha detentado del poder en este país ha dictaminado y yo yo en esa esperanza estoy montado no creo en los mesías no creo en los cambios de un día para otro no creo en las varitas mágicas yo como estudioso de las ciencias sociales creo en procesos sociales es un proceso va a haber un quiebre si va a haber un quiebre pero vamos a estar un poco en ver resultados muy profundos pero la dirección de los cambios tiene que establecerse desde los primeros meses de gobierno la dirección del cambio hacia un equilibrio de poderes ya basta de fiscales carnales basta de diputados carnales basta de periodistas carnales basta de jueces carnales o sea lo que se ha hecho desde el ejecutivo no solamente a nivel federal sino en nuestro estado es el fiscal que sea este cuate presento tres y entonces me van a aceptar cuando menos uno y yo dicto a la cámara quién es el que el que va no, no, no ese tipo de cosas creo que todo mundo creemos que tienen que erradicarse lo que es la palabra erradicar de raíz pues y no no haber cambios importantes en el país muy bien dejamos nosotros si como sector privado si podríamos decir que si estamos si no cansados ya estamos más bien contentos de que ya se va a acabar este proceso o sea si es un proceso muy desgastante este y además porque finalmente nuestra manera de ver las cosas es más práctica nosotros nos vamos a sentar a trabajar con el que el 2 de julio se ha proclamado ganador por las instituciones electorales no vamos a ponernos a ver el color ni mucho menos en la misma disposición que tendremos con un alcalde con un gobernador con un presidente de la república este vamos a tener que salir adelante vamos a tener las empresas van a tener que digo no hay ningún candidato que ahorita plantee en su plataforma que va a suprimir este la la libre empresa sería un suicidio entonces vamos a sentar con el que venga eso ya no pasa ni en china así es así es lo que si somos unos creyentes del equilibrio de poderes eso si eso si somos unos y si ciertamente se va a requerir mucha madurez política este si esperemos que el presidente de la república si llega a ser López Obrador pues no tenga un congreso con una mayoría este ni siquiera simple si nos gustaría obviamente este y ahí apelamos obviamente a la madurez de nuestros políticos coincido los que dicen eso yo les pregunto ¿y por qué en Guanajuato no? bueno también sería bueno yo te voy bueno a mí me ha tocado este en alguna me tocó Vicente Fox siendo gobernador no tenía un congreso este en una de sus y tenía un diputado del panquero opositor como Juan Miguel bueno pero en otro no tenía la mayoría por eso en aquel entonces no pasó te acuerdas el impuesto sobre nómina no tenía la mayoría ahora ciertamente yo coincido con el licenciado el pan es un es un partido que sabe ser más oposición o decir las grandes transformaciones o reformas que ha tenido este país con presidentes priistas llámese Salinas y llámese Peña Nieto por decir no las únicas pero creo que hay transformaciones importantes se hicieron de la mano del pan los exenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón no los dejaron transformar porque el PRI nunca quiso cooperar esa es la realidad de las cosas entonces posiciones razonables se pongan a lo que no tenga a lo que hay argumentos para ponerse y no por necesidad entonces nosotros sí estamos deseando ya que sea domingo y el lunes a ver con quién nos vamos a sentar bueno alguna reflexión breve final para cerrar para algo que se les haya quedado en el tintero yo sí quiero hacer una reflexión bueno más que reflexión a nosotros realmente nos da muchísima intriga cuál va a ser el voto de los jóvenes en general porque ahí hay una los que votan por primera vez es que los jóvenes son por un lado idealistas y por otro lado son vanguardistas y a nivel de presidente de la república hay un candidato que les que les nutre ese idealismo que es digamos López Obrador es decir los pobres ayudar a la gente ese idealismo pero hay uno vanguardista que es el de la tecnología y es el que el futuro etcétera que es digamos el del nadie se va a tratar de hacer una encuesta entonces no sé cómo vayan a votar los jóvenes me hace muy interesante yo creo que es parte de lo que ahorita está presente de 61B fíjate yo de las pocas ideas que Diego si no he recogido de lo que yo propuse y lo traigo desde a nivel federal es que pero no hard feeling en tiempo real en tiempo real se sepa peso a peso que se está pagando o sea es una propuesta que ya se había planteado a nivel de la Secretaría de Hacienda y nunca nos pelaron allá en México aquí cuando menos ya se hizo ya se comprometió Diego sino de a que todos los días estemos viendo cuánto pagaste hoy de lápices vehículos nómina a quién le pagaste una asesoría a quién le pagaste una obra pública qué avance qué avance de obra pública pagaste en el X, Y, Y eso me parece que junto con la otra propuesta que él trae de presupuesto base cero que es muy complicado pero nos va a poder permitir que en tiempo real día a día momento a momento estemos viendo a quién le está cayendo el pago de cualquier gasto público eso precisamente tiene que ver con el tema de la transparencia si lográsemos que todos los gobiernos federales estatales y municipales en tiempo real nos estén diciendo a quién le están pagando cuánto le están pagando por qué le están pagando con qué soporte documental le están pagando creo que podríamos tener ya precisamente una inhibición de lo que hasta ahora hemos visto de todos los partidos López Obrador no se escapa de la opacidad cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México tenemos que ni las finanzas de Morena por eso el problema es que todos incurren en los mismos vicios entonces por eso hablaba yo de la transparencia versus la opacidad yo creo que si este tipo de medidas que tecnológicamente hoy sí son factibles son económicas no graban más las cargas tributarias me parece que en esa misma medida iremos resolviendo uno de los problemas donde creo que nos quedaron a deber todos los candidatos al gobierno del estado es en el tema de seguridad y sentándome aquí creo que ahí tenemos mucho que hacer no basta los pantalones no 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 bueno por favor que que bribonada es esa no este yo creo que ahí si las las organizaciones de la sociedad civil tienen tenemos que encontrar la manera de participar más en la definición de las políticas las políticas de prevención de las violencias y de las delincuencias en el combate en serio a la contención de las delincuencias y ahí creo que si hay que exigir como ciudadanía coincido en que en que los ciudadanos deben tener un papel a partir de su toma de conciencia de su educación un papel un papel protagónico mayor el problema es que en México la democracia las democracias en el mundo que funcionan entre quién demócratas y en México hay muy pocos demócratas la verdad entonces de quién es la culpa que no tengamos la ciudadanía demócrata que necesitamos pues es culpa de las escuelas de los padres de familia de las iglesias de los sindicatos de los grupos empresariales todo el mundo tiene una parte de responsabilidad en la insuficiente o deficiente de formación ciudadana por algún lado tenemos que abrir esta esta línea de formación ciudadana y al mismo tiempo tampoco vamos a esperar a ver cuándo tenemos esa ciudadanía bien informada consciente de sus obligaciones y dispuesta a abrir paz a sus obligaciones en el ínter hay que ir generando pues me parece esquemas para atender los problemas que nos urge atender cuando yo hablaba de incentivos creo que me malinterpretaste o sea con incentivos me refiero a que sea productivo asociarse para participar y no que desde el estado verticalmente corporativamente o fascistoidamente te organizen para que participes disciplinadamente como ellos quieran y en este país normalmente las organizaciones que han surgido fuera del estado les ha ido mal quedan fuera de programa no los pelan las decisiones no participan en no es ese tipo de incentivos perdón pero tiene que haber las cuentas del segundo piso del observador siempre estuvieron a la semana siguiente a la luz pública pero lo que yo quería lo que yo quería decir es que el equilibrio de poderes no es solamente en el gobierno es en la sociedad entonces a mi me parece que los grupos fácticos pues las cámaras empresariales las iglesias los medios de comunicación también tienen que responder también en un talante democrático esto que hicieron de llevar a los 7 mil trabajadores a darles pláticas pro un candidato me parece que habla muy mal de la empresa privada y es ocupar el poder económico para meterte a un poder político y no generar ciudadanía sino generar causas de decisión hacia lo que el patrón considera que es la mejor propuesta política entonces sí equilibrio de poderes perfecto pero ciudadanía gobierno estado ejecutivo judicial es decir me parece que es una sociedad democrática así en la medida que podamos compartir responsabilidades y posibilidades un gran desequilibrio es que el gobierno en turno y el empresariado organizado en turno se asocien para definir por ejemplo temas como los salarios para poder ofrecer una mejor productividad y no se piense en productividad en otros terrenos entonces ahí se ha castigado la parte más débil de la sociedad ¿qué es la otra cosa que quería con esto ya concluir? queda pendiente el asunto de la pobreza y el desarrollo social la violencia jaló la perspectiva y el interés ciudadano a decir es que nos interesa la seguridad sí perfecto pero el asunto del desarrollo social siempre sale lo que es pobreza salarios falta de oportunidad siempre es el segundo lugar en cualquier encuesta más que la corrupción están muy asociados más que la corrupción es inseguridad o violencia y desarrollo lo que tiene que ver con desarrollo y ahí creo que no abordamos mucho en esta mesa será para otra ocasión pasando las elecciones y sobre la base de que los que queden deben también abrirse para escuchar bueno precisamente una de las partes que estamos pidiendo ahí en la gobernante que pueda quedar es crear una institución que pueda medir la pobreza y marque la pauta para Guanajuato yo agradezco mucho a la Ibero y sobre todo a uno de nuestros amigos aquí presentes que hayan tenido esa disposición de querer empujar este proyecto porque este proyecto es fundamental no podemos estar ciegos como empresarios como ciudadanos y como personas ante lo que está realmente afuera tenemos que ser capaces de transformar esa pobreza en oportunidades de tener también igual una calidad de vida diferente creo que es una obligación moral como dicen algunos es una hipoteca social que debemos pagarla y también igual en este caso bueno pues también al público ese voto que de alguna manera tendrá que hacerlo que pueda permitir precisamente un objetivo claro tener una buena gobernanza equilibrada ojalá y lo podamos lograr porque finalmente es lo que estamos esperando para seguir adelante vamos a que tú traes la pila puesta yo le traigo la puesta muchísimas gracias de verdad por este ejercicio no al contrario martes digo perdón jueves y viernes estaremos en otros temas esperando la jornada del domingo en la que también estaremos aquí transmitiendo los cortes informativos que haya pero aquí nos vamos mañana en punto de las tres horas yo quiero agradecerle a Luis Alberto David José Arturo y a Juan gracias al público por aceptar esta convocatoria para platicar aquí en esta mesa hasta mañana buenas tardes soy Arnoldo Cuellar y muchas gracias gracias gracias